Número 5. La Radeon RX 6700 XT, lanzada en marzo de 2021, no era una gran opción para la minería desde el principio. Esto se debió principalmente a su relación entre hashrate y precio. Con 44 MHz por segundo, no fue suficiente en comparación con su GPU rival, la RTX 3060 Ti de NVIDIA. Sin embargo, con la introducción de LHR en las propias GPU de NVIDIA, esta tarjeta tiene mucho que hacer. Con 12 GB de VRAMG de DR6 a 16 GB por segundo y un reloj de núcleo de 2,31 GHz a 2,58 GHz y un consumo de energía de 230 W, tanto en gráficos como en minería esta GPU es una de las mejores opciones del mercado actual. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 4. La RTX 3070 Ti, lanzada el 10 de junio de 2021, ofrecía generosos cambios respecto a la RTX 3070 base. Esta nueva GPU cuenta con 8 GB de VRAM con nuevos módulos GDDR6X con una velocidad de 19 Gbps. El Core Clock pasa de 1,57 GHz a 1,77 GHz en modo Boost. Otro de los cambios ha sido añadido a expensas de los mineros con un limitador de software y hardware llamado Lite Hash Rate que reduce a la mitad el rendimiento de la minería en la GPU. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Con 16 GB de VRAM GDDR6 a 16 Gbps y un reloj de núcleo de 1825 MHz a 2250, esta tarjeta está en lo más alto de las listas de rendimiento gráfico, pero por desgracia para la minería no cumple del todo. A pesar de sus buenas cualidades, lo máximo que se le puede sacar a esta GPU son unos 64 MB por segundo, que es lo mismo que una RTX 3060 Ti, una tarjeta de vídeo de NVIDIA de gama básica. Esto no es mucho mejor que una Radeon RX 6800 XT, que es mucho más asequible si quieres quedarte con AMD. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. La RTX 3080, con su nueva arquitectura Ampere, una velocidad de reloj de 1,40 a 1,71 GHz y sus 10 GB de RAM GDDR6X a 19 Gbps, ofrece un rendimiento fenomenal a un coste de unos 300 W de potencia. El tablero ha estado en el punto de mira de los mineros de todo el mundo desde el principio por las diversas monedas disponibles para la minería y, sobre todo, por su excelente rendimiento, empezando por la edición para fundadores que ofrece un mínimo de unos 86 MHz por segundo en el algoritmo Dagger Hashimoto, hasta, en las circunstancias adecuadas, incluso un máximo de 102 MHz por segundo. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Esta GPU viene con unos impresionantes 24 GB de VRAM GDDR6X a 19,5 Gbps y un reloj de núcleo de 1395 MHz hasta 1695 MHz. Por supuesto, a pesar de ser la primera tarjeta que garantiza el uso de 8K, todo tiene un precio. El consumo de energía oscila entre 350 y 400 W. Garantiza un excelente rendimiento, partiendo de una base de 105 MHz por segundo en la edición de fundadores sobre el algoritmo Dagger Hashimoto y alcanzando en condiciones óptimas incluso 126 MHz por segundo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. ¡Suscríbete al canal!